De acuerdo a lo que he visto y lo que he leído y lo que he escuchado, Karina, para mí esta selección femenina es lo más parecido al fútbol de la selección Colombia en los 90, porque si tú miras cómo ellos juegan cuando tienen la pelota, juegan un fútbol muy fluido, muy dinámico, donde las jugadoras no tienen posiciones fijas en ataque, les encanta dominar la posesión y tocarla, como dijo, estaba leyendo esta mañana el escrito de nuestro amigo Gabriel Yesurum sobre el pibe, cuando el pibe empieza a pedirle a sus compañeros el pan, el pan, 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 o sea, empieza a pedir al equipo que la tocara para emocionar los hinchas porque ya habían ganado el título. Ese es el estilo de fútbol de la selección femenina, Karina, el pan, 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 el toque, 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 o sea, juegan pases cortos, veloces, con mucha creatividad, con mucha inteligencia, con chispa, pero cuando defienden son compactos. Y poder manejar esas dos formas de jugar, de hacer la transición entre ser un fútbol ofensivo y fluido, pero después organizado, sólido, defensivamente, no es cualquier cosa. Habla de la calidad de este equipo y Corea no es cualquier equipo. Corea, se le notó la calidad a Corea en los primeros 15 minutos porque salieron a presionar a Colombia. Bastante bruscas por momentos. Sí, y por eso, o sea, ese es el fútbol. A veces hay que ser, cuando tú sabes que a un equipo le gusta tocar la pelota, tienes que incomodarlos. Pero la pieza clave para soportar y vencer la presión de Corea, para mí fue Daniela Montoya. La cantidad de terreno que cubrió Daniela Montoya fue algo realmente increíble. Y en el minuto 70 y pico la veías presionando hasta la esquina del equipo contrario. O sea, es impresionante. Mateo, ¿y qué buena comunicación tienen entre ellas?